Hola a todos, bienvenidos al canal de DGN Spanish Y bienvenidos a un nuevo vídeo de los dos que subo cada mes El juego que os traigo hoy se llama The Driver Syndicate Y bueno, a no ser que tengáis mi edad más o menos, seguramente no os va a sonar el título Pero os recordará a juegos como Driver, que se hizo muy famoso en Playstation 1 Además, mantiene ese estilo de consolas de 32 bits Y creo que nos va a recordar muchísimo a lo que vimos entonces, ya os digo Esto es de los años 98, 99, año 2000 Así que mucha gente no lo conocerá Pero otros muchos tendréis la nostalgia en el cuerpo como me va a suceder a mí Así que, vamos allá Es una demo de momento, ¿vale? Así que, vamos a la demo Fijaos, el trato El día Buah, me encanta Es el mismo coche, ¿eh? Ay, pero ¿cómo? Vale, vale Digo, ¿cómo va esto? Va todo con Con los direccionales Y me acuerdo que había que Llegar a los sitios a tiempo Uy, 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 madre mía El control está bastante complicado, ¿eh? Os lo digo No es como cuando jugábamos con un mando Se complica bastante, ¿eh? A ver ¿Dónde voy? Es que no sé dónde tengo que ir Ah, vale Sí, 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 sí Tengo como una señal gigante Genial Madre mía Me va a tocar repetir Tenemos que repetir la misión Porque lo he hecho fatal, fatal, fatal Así que vamos a repetirla Restart Yes Ok A ver Es que no, no veía dónde tenía que ir Ahora sí Lo tengo más claro Tenemos un minuto y veinte segundos para llegar Y hay que tener mucho cuidado Porque yo me acuerdo que en Driver Si tenías un accidente Ya la misión prácticamente la tenías perdida No sé si pasará igual en este En este juego Y eso que se ve ahí en el mapa Bueno, es que está mi cara Pero bueno En el mapa también se ven Como unos coches Que debe ser la policía Cuidado Guau Guau, guau, guau Aquí a la izquierda Y se ve al espacio Slow down Ah, ¿porque hay policía o qué? O porque me tengo que meter Para un callejón Es este Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, ¿verdad? Uh No ¿Vas en serio Que he volcado justo ahí? No te creo, tío Creo que llegué por el lado Equivocado Me he volcado justo al lado De donde teníamos que llegar Pero bueno, ya le voy pillando el rollo Ahora sí Salimos Vale, da tiempo de sobra, eh Al ser la primera misión de la demo Parece que nos da Nos da un margen suficiente Ok Se gustan los grillos De repente Y se han quedado ahí los grillos A vivir conmigo Grillos Me gusta porque mantiene el estilo De las consolas de antes Pero se ve bastante más nítido, eh O sea Está bastante Limado en cuanto a gráficos No le han dejado esos dientes de sierra Que tenía Playstation 1 Y que entonces nos parecía Pues una pasada Vale, claro Cuando ves el coche de policía Me pasó Por el mapa Tienes que intentar esquivar Por donde van ellos Para que no te Intercepten Porque Cuando te interceptan Tienes que perderlos Hacerlos Digamos que dejen de verte Y de perseguirte ¿Puedo romper esto? Ya está Sí Me gusta más esta idea Bien Misión cumplida A ver, voy a cambiar la cámara del sitio Que estoy molestándome A mí mismo Ahí no Ahí Sí Sí, volver Volver Venga Una misión más, ¿no? Ahí llega la policía Parece ser Para que veáis el minimapa Uh Ya tengo que escapar de ellos Uh Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía Eso eran Como otros delincuentes Y ahora La policía por ahí volando Madre mía Oh my godito Buah, driver Es que fue un juegazo Me acuerdo que su problema Es que no podías bajar del coche No era como en GTA Sino que en este juego Tenías que ir Siempre, siempre Con el vehículo Se ha roto el coche Uy ¿Aquí qué? La lia de parda Ay, se rompían los coches de policía Es verdad, tío Es un homenaje total, eh Qué chulo Por aquí Creo que lo consigo Solo me está persiguiendo uno Fijaos también que aparece arriba A la izquierda El daño de mi coche Que también se puede romper Aunque de momento va bien Lo de Ferrari No sé lo que es No me acuerdo Es aquí dentro, eh Es aquí Pero hay que perderlos a ellos Ah, ¿veis? Lo sabía, tío Primero hay que perder a la policía Y luego llegar al sitio Así que por esta zona Sin alejarnos en exceso Tenemos que Perder a la policía O Ah, ahí está ¿Veis? Ya está Ya dice que los hemos perdido Y nos han cambiado el sitio, eh Tenemos un minuto para llegar A la nueva posición Y hacia allá Que nos dirigimos, chicos Cuidado que tengo el coche Un poco ya dañado Está muy chulo, eh Tiene muy buena pinta Y hagan cuidado Porque por aquí Si nos ve la policía Y hay dos coches ahí Van a saber que somos nosotros Eso es lo que pasaba con Driver, tío Que te esquivando Guaaaa Ese era el principal problema que tenía Me acuerdo, me acuerdo Que te interceptaban, tío 98% ¿Eso qué? 100% Eso es como las estrellas del GTA, ¿no? 15 segundos No llego, no llego, no llego, no llego No llego No llego ¡Guau! ¿8? Nada, no llego No me dio tiempo Justo me... Guau, un control policial como un Driver Se acabó el tiempo A la madre mía Me han tirado del puente ¿Qué? ¿En el principio? No hombre, no me hagas hacer todo de nuevo Tiene muy buena pinta, eh Estoy bastante motivado con el proyecto Porque yo es que... A ver Era uno de esos juegos que me sacaba... Alá, me lo choqué Me sacaba mucho de quicio Porque... No me gusta repetir las cosas Como por ejemplo ahora Que me están obligando a hacer Lo que acabo de hacer Otra vez Pero... Si que era algo muy original para la época Tanto es así Que salieron dos juegos más de Driver O uno más seguro Creo que dos Y... Incluso en uno de ellos Ya podía salir del coche Y había misiones que eran Prácticamente imposibles Que un solo choque Ya significaba Perder la partida Así que daos cuenta de lo que era este juego, ¿no? Voy a intentar de nuevo esta misión, va No es muy mi estilo eso Pero... Lo voy a hacer Por aquí Hemos llegado por otro sitio ahora Vale Entonces ahora lo que hay que hacer Es llegar a dos puntos No solo a un punto Son dos puntos Voy a intentar girar Para estar ya colocado para irme Que también era buena idea en Driver eso Como que ya dejar el coche en posición Ahí llegan los del trato, ¿vale? Que son como unos maleantes Llegan en su coche Pero llega también la policía Que entonces nos dicen ¡Buah! Nos dicen que nos vayamos a la casa Digamos, lo que sería el sitio libre de sospechas y de policía y todo El safe house Pero claro La primera No nos sirve Estoy prendiendo el coche muchísimo La primera dice algo así como No, no es un lugar seguro Vete a otro Y hasta donde yo recuerdo Si no despistas a la policía Al 100% Tampoco puedes acabar la misión Voy a explotar Mira mi coche como está Madre mía Otro de los grandes problemas del juego era ese Que te explotaba el coche Estoy a punto de morir No No, 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 no No ha explotado pero prácticamente chicos Jolín Y me encantaba esto Que podías luego verlo como si fuese una película A ver, esto está un poco raro Porque tengo que hacerlo Era más fácil con mando Pero si le dabas a Kid Replay Veías el final No No, no es esto Si, 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 si que es ¿Veis? ¿Veis lo que acabas de hacer? Entonces había como unas cámaras Que tú podías ver Las persecuciones Al estilo película Aquí desde film directo seguramente Lo han dejado tal cual como era Driver Zoom, mouse, wheel Vale, estándar, offset view Attack to car, inside the car Vale, ¿y cómo empiezo? Quiero empezar Tipo de Go frame, control arrows No sé si esto va o no va, eh A la P Vale, le damos Y podemos cambiar la cámara Está súper chulo, ¿eh? ¿Veis? Puedo pausar Ok La cámara, la cámara Cambia la cámara, hijo mío Insert cámara No, pausa Vale Ah, no está todavía implementado esto No Fijaos que no está cambiando Bueno, pero la idea es que se tendría que poder cambiar la cámara para ver la persecución Al estilo película Está muy chulo Si os ha gustado el juego Tocad muchísimo el like Suscribiros al canal de TGN Spanish para ver los dos vídeos que subo cada mes aquí Y nada más, comentad lo que os ha parecido A mí me ha gustado bastante Que os quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente TGN De Animatown Si me va a ir ¡Gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!